¡Celebran la victoria de los nacionalistas indios! Su candidato ha infligido una derrota histórica al partido del Congreso. Muchos han puesto sus esperanzas en Narendra Modi aquí en campaña electoral, tras los escándalos de corrupción que han rodeado al partido gobernante. Modi promete reformas económicas y crecimiento. Cuando subían los precios, el primer ministro Manmohan Singh decía que no podía hacer nada. Era una marioneta, por eso la gente no le ha votado. Tenemos grandes esperanzas en el BJP y en su líder Narendra Modi. Llegan tiempos mejores. Sin embargo, a Modi se le acusa de tener vínculos con grupos neofascistas y de no evitar una matanza de musulmanes en 2002 cuando era gobernador del estado de Gujarat. En la masacre perdieron la vida a más de un millar de personas. 12 años después de lo que ocurrió en Gujarat, la gente ya no quiere hablar de ello. Quiere mirar hacia adelante. Esa es la actitud de la mayoría de los votantes. En la bolsa de la India, las cotizaciones se dispararon con fuerza ante las expectativas que despierta Modi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!